DIPificación Después de las escrituras aseguráconas encontradas en el Estado de Catófano Recuerda la gente que se entiende a los grupos Australia La gente se negó en un grupo ミー但是 elID Estado de看到Аn y tiene la saunas y en la fila, se va a fila cuando la situación es cerrada. Ahora tú resolviste, pedir servicio de una casa, los rusos llaman Ita, y ustedes son los militantes de la squadra, Ita, otro, Ramón, los rusos, para ir a hacer votos, pero pedir para Ita, para resolver la situación de ahora. Y ahora es la situación de ahora, el gobierno no está bien. Ahora tú le dices, la situación de la persona no está bien. El gobierno no está bien. El gobierno no está bien. Y ahora está hablando de la situación en la casa de Ita, de la familia, Pero si está bien, ahora es bien como es buen ejemplo. Lo único que nos hace, el gobierno es decir, cuando la sala vota, Ita, Eseiteérustina, Eseiteérustina, Cuando me dice, y entonces se abre el ordenador, entonces se aproba el orzamento, y después de la prueba, se va a ser ejecutado por la defensa. Entonces, luego se va a matar. Cuando se rompe la ley de la ley de la ley, se rompe la ley de 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 la ley. para que la foto corrente de la hora de la vida para pedirle a ti carras y cura tal y no y tengo los carras y cura tal y no en día programa día beleliu tamba y tener cadera no me puede ser que te haga ahora y te haga para avanzar en cadera no me tamba no me me interesa compromiso y te selló y te indica más y te repara que muda cuando y tener cadera aumenta y te verá la balanza política para que el programa no en día bele implementa que la forma de que poco se la hoy a mi mamela y tenía ex camarada a esa portavoz en la teta tamba salida maca al pd tamba ocurrida becovelo ser ocurrido no la atención la pobo agrikultor muy tibana fat en ley desastres rumen mosu laya tensión tamba saya tensión tamba preocupa con política y hukum 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 ¡Suscríbete al canal!